Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo tutorial, otro viernes más. Hoy vamos a ver otro caso práctico que muchos me preguntáis que os liéis con esta herramienta y es totalmente normal y comprensible, ¿vale? Pero os voy a enseñar un par de truquillos para que lo hagáis de forma fácil. Ahora explicaré todo, tranquilos, ya sé que muchos diréis ¿Qué vas a explicar hoy? Bueno, ya sabéis que traje hace un año y medio o algo así un tutorial que se llamaba IMMs, ¿vale? IMMs es hacer como una especie de correa por decirlo de alguna forma, personalizada propia y así podemos crear pues típicas cuerdas, cinturones, bueno, cosas similares, ¿no? Que tienen un principio, un final y una parte media que se repite. Bien, la cosa es que muchos de vosotros a la hora de aplicar estas herramientas el programa os hace cosas raras o no os aplica bien, os liéis mucho y muchos me decís, buah, es que me aprecio ni siquiera utilizarlo cuando es una herramienta increíble. Entonces, os voy a enseñar un par de truquillos que uso yo y de hecho hay una cosa que no sabía yo que se hacía así ahora investigando antes de grabar el vídeo. He probado un par de teclas así y he aprendido una cosa nueva ahora mismo y la verdad que mola mucho, ¿eh? Así que os lo voy a enseñar también. Entonces, IMMs, aquí tengo unos IMMs que son propios de programa esto se puede hacer o coger de internet, evidentemente, o crearnos nuestros propios IMMs. Recomiendo que creéis los propios vuestros y que vayáis guardándonos en una carpeta vuestros propios IMMs. Así, si queréis utilizar en el siguiente proyecto alguno que habéis utilizado antes o sea, habéis creado antes, pues así lo tenéis todo guardadito en una carpeta. Yo en este caso, para este ejemplo, pues voy a usar el típico de ZBrush simplemente para ejemplo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cojo esto que son scales, son escamas y como veis hago una línea, ¿vale? Y se crea un IMM, una repetición por una curva de un objeto. Bien, la gente me dice muchas veces, joder, ¿y cómo doy la vuelta a la bola si quiero hacer más? Bueno, esto ya lo dije en el anterior vídeo, pero lo repito, que cuando queréis continuar no hay que coger el punto verde porque si no, lo estiramos, sino que a partir del punto verde, ¿veis una línea roja ahí? Pues si estiramos a partir de la línea roja se estira también lo que es la curva, ¿vale? Muy bien, sabiendo eso, vamos a ver cómo hacer circunferencias alrededor de un objeto Por ejemplo, un cinturón. Tenemos, esta bola es nuestra cadera. ¿Y cómo hacemos alrededor de la cadera un cinturón? Pues muy fácil Arrastramos, como hemos hecho hasta ahora, y mantenemos Shift. Y como veis, se crea como una especie de circunferencia alrededor de la esfera que nos cierra ahí en este punto y queda perfecto, ¿vale? Entonces, si queréis hacer algo, pues que dé la vuelta a un objeto simplemente con Shift, mantenéis Shift y se crea. Claro, pero me diréis muchos, sí, pero es que empieza a crear y la circunferencia no está exactamente donde me gustaría que estuviese, ¿vale? Que es otro problema que también he tenido yo en el pasado Entonces, claro, ¿qué hacemos? Cogemos esta herramienta, Ctrl Shift, y nos vamos aquí a este botón que vosotros tenéis aquí arriba y elegimos Slice Curve. Esto ya sabéis, ya lo he explicado en otro tutorial, que lo que hace es como partir en poligrupos, ¿vale? En distintos poligrupos por donde cortamos nosotros. Entonces, imaginaos que queremos que nuestro corte sea este nuestra cintura es esta. Entonces, ahora, mágicamente, nuestro Shift, ¿vale? Seguirá, como veis, lo que es la línea, ¿vale? O sea, cualquier corte que hagamos nosotros, de esta forma, ¿vale? Sigue hasta este punto, porque aquí hay un corte diferencial Entonces, si queremos, por ejemplo, que coja así y hacia abajo, ¿vale? Haríamos así Esto lo convertiríamos en esto Y como veis, ahora, respeta los dos cortes, ¿vale? Muchos me diréis ahora, ¿vale? Pero, joder, esto está mal, está aplastado No os preocupéis, con un simple clic encima, listo, se arregla, ¿vale? Así que, como veis, ha quedado perfecto donde le hemos dicho en el corte, con lo que esto es otra manera de hacer los, bueno Nuestros IMMs que vayan por un sitio que queramos nosotros, ¿vale? Es bastante cómodo Para otro ejemplo, podemos hacer, por ejemplo, que la herramienta haga curvas, por ejemplo Y como veis ahora la curva, veréis que también se ajusta a la curva Entonces, es perfecto para hacer cualquier tipo de superficies de forma súper rápida, como veis, ¿vale? Luego, otro sistema, que esto ya es para el propio IMM, ¿vale? Este es el sistema que yo normalmente utilizo para poner encima de un lugar que quiero yo Por ejemplo, cinturas o un cinturón que está en una pierna o lo que sea Le hago un corte al modelo, a un duplicado del modelo, ¿vale? Es importante un duplicado del modelo Y así ya coloco el IMM donde yo quiero, ¿vale? Muy bien, claro, cuando creamos el IMM, muchas veces queremos seguir estirando Por ejemplo, queremos seguir estirando y tal Y cuando movemos, empieza a hacer como cosas extrañas y tal Entonces, os voy a enseñar un par de truquillos Y uno de ellos que he aprendido ahora, que ya os he dicho antes Y están súper, súper bien, ¿vale? Entonces, si creamos nuestro IMM Si cogemos desde la punta, ¿vale? Estiramos Y lo que hace es como continuar, o sea, como la curva sigue al modelo Pues fijaros, si tenemos por algún casual Un, bueno, un IMM súper mal creado Porque hay muchas curvas y se nos rompe por todos sitios Podemos coger la punta Y mantener Shift Con esto lo que va a hacer es relajar las curvas Fijaros ¿Veis? ¿Cómo relaja las curvas? Se pierde un poco la intensidad de la curva, evidentemente Pero relaja El Shift es como Smooth Entonces, lo que hacemos es como suavizar la curva Y esto está súper bien para algunos casos En los que, pues bueno, por ciertas causas Se rompe el modelo en algunas curvas Y pues con esto relajamos un poquito Lo que es la curva, ¿vale? Eh, ahí, hay otra cosa Además, si os fijáis Uy, vale, no, 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 quita, quita Además, os voy a enseñar otra cosa Que es que si cogemos desde la punta Y no mantenemos Shift Sino que clicamos Shift Cada vez que clicamos Se crea Como veis Que no quiero Se crea Una escama nueva Bueno, una escama en este caso Puede ser cualquier cosa Pero se crea una nueva Y esto es una cosa súper, súper, súper Eh, interesante Que esta no la sabía yo Yo sabía que manteniendo Shift Hacíamos lo antes Pero, pero no sabía que Dándole Shift Pulsando una esquina Se creaba Una escama o un Se repetía una vez más Y la verdad que es una herramienta Súper interesante Siguiendo un poco con el IMM Eh, también lo que podemos hacer es Clicar la esquina Mantenemos Control ¿Vale? Y ahora lo que podemos hacer es un Twist Un Twist es que gire sobre sí misma ¿Vale? Entonces, súper interesante Que en algún punto en concreto Podamos girar El modelo ¿Vale? En este caso se rompe un poquito Pero, pero es súper interesante Que podamos girarlo En algún punto en concreto Muy bien Eh, luego Vamos a ver unas herramientas Que lo metieron Me parece que 4R8 En el 2019 No sé cuál En qué versión exactamente Pero aquí Donde está Stroke Que está aquí arriba Eh, hay dos botones nuevos Que se llaman Elastic y Liquid ¿Vale? Aquí veis estos dos Elastic y Liquid Son súper buenos Y súper interesantes Porque ahora nos permiten Con el elastic Por ejemplo Estirar Y crear ¿Vale? Fijaros Creamos Pero si os fijáis Se crea Como en ángulos rectos ¿Lo veis, no? O sea Ahora parece casi La El símbolo de Superman Entonces Eh, con esto Podemos crear en ángulos rectos Un IMM Y es súper interesante ¿Vale? Entonces Ya os digo Eh, otra cosa Súper, súper interesante Y lo que os he dicho antes Si mantenéis Smooth Y pasáis por la curva Fijaros Que ahora Se suavizan las curvas O sea Los ángulos rectos ¿Lo veis, no? Entonces Súper interesante esto A la hora de trabajar Con un IMM ¿Vale? Eh, y luego También tenemos A ver un momentito Ahí El Liquid Y el Liquid También es súper interesante Porque Podemos crear El IMM Con la forma que queramos Y como veis aquí Las curvas Funcionan bastante bien A no ser que exageremos Muchísimo Y si exageramos Podemos suavizarlo Con Shift ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Que diréis Bueno, está guay Porque está muy guapo Pero si cogemos el punto Y volvemos hacia atrás Fijaros lo que pasa Que la curva Se deshace Esto es la leche Esto es la leche Como veis Y no solo eso Sino Que si Creamos un punto En concreto En la mitad de algo ¿Vale? Aparte de moverse Un poco También Crea Geometría ¿Vale? Entonces Es súper Súper Interesante El poder Echar hacia atrás Por si nos hemos confundido O O lo que Lo que sea ¿Vale? Suavizamos Fijaros Con Shift Ahí ¿Veis? Qué interesante Está esto La verdad que es súper Súper Interesante Muy bien También podemos Por ejemplo Una última cosa Que este es un truco Que os va a molar A saco O a mí por lo menos Me mola mucho Y es que si hacemos Imaginaos que tenemos Una especie de De cuerda De algún tipo No sé Pongamos Un nudo de cuerda No os habéis preguntado Nunca Cómo hace la gente Un nudo de cuerda Y ponerle la textura El IMM De cuerda Pues es muy sencillo Voy a hacer aquí Un poco rápido Y chapuza ¿Vale? Imaginaos que tenemos Una cuerda Nosotros Para hacer las cuerdas Vamos a usar Las cetasferas Que son bolitas Que ya explicamos En otro tutorial Que simplemente Le damos La forma que queremos Entonces Fijaros Que interesante Esto es Imaginaos un nudo ¿Vale? Estoy haciendo muy rápidamente El nudo pasa por aquí abajo ¿Vale? Y sigue por aquí Por ejemplo ¿Vale? Este es el nudo Y este nudo Pues sigue por aquí ¿Vale? Imaginaos este nudo de aquí ¿Lo veis? ¿No? Hemos hecho rápidamente un nudo Ahora lo que voy a hacer es Poner puntos intermedios Voy un poco rápido aquí Porque ya expliqué Esto en el tutorial ¿Vale? Entonces Le damos otros puntos Intermedios Con los que le damos Un poquito más de forma Al nudo Para darle un poco más Una forma más bonita ¿Vale? Y esto cuanto más tiempo Invertamos Pues más bonito queda Pero bueno Ya veis un poquito ¿No? La idea que quiero Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es Lo mismo de siempre Un preview De la malla Que está ahí Adaptamos la malla Lo metemos aquí Esto voy rápido Porque ya lo tengo explicado En otro tutorial Y ahí tenemos Lo que es la malla base De un De un Nudo ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que todavía se ven aquí Como unos ángulos Un poco rectos Con lo que Lo que vamos a hacer es Ir a deformación Y darle un polish Con el polish Veis que queda mucho mejor Y ahora lo que podemos hacer Si queremos Es pues Moverlo un poquito Para ajustar un poco más Y que quede un poco Un nudo Más bonito ¿Vale? Así por ejemplo Y ahora Lo interesante Lo interesante Es que si yo Quito las puntas Del nudo Fijaros Quito las puntas Lo borro Cojo Con control shift ¿Vale? Cojo una línea Entera O sea Un loop entero ¿Vale? Recordad Control shift Más un clic aquí Con la herramienta De select laso Seleccionada Hago un poligrupo A esto A ver Ahí ¿Veis? Ahora tienen poligrupos Distintos Este y este Y claro Ahora os imagináis Con lo que hemos aprendido Antes Cogemos El IMM De scale Por ejemplo O podemos coger De cuerda Una de cuerda O lo que sea Y ahora Si mantenemos shift Y un clic Recordad La Los objetos Que son continuos Los hacen un poco mejor Vamos a ver si tenemos Un objeto por aquí Continuo Con una especie de cuerda O algo A ver Vale esto debería ser continuo Si hiciéramos una cosa Vale Mira fijaros Este modelo no se une Porque en brush En automasking Eh perdón En automasking En modifiers Tenemos que poner que Se haga un weld point Aquí le subimos esto a tres Tres partes Y ahora a ver Vamos a ver Ahí está unido Y ahora le hacemos lo del Depth Que ya hemos visto antes Que hemos bajado aquí Eso es Perfecto No un poco menos Me he pasado un poco Con el depth Ahí Un poco más pequeño El pincel Ahí por ejemplo Cogemos esto Y fijaros Fijaros como ha quedado esto Ahí Mirad que bonito Ha quedado esto Con el nudo Evidentemente Se puede mejorar Retocando un poquito Y tal Pero la idea principal Supongo que Ya la veis un poquito Vale Que es Hacer un IMM De lo que sea De lo que queráis Y con estas Varias maneras Que hemos visto hoy De aplicar Espero que ya no tengáis Ninguna duda De eso Que se me rompe por aquí Que se me rompe por allá Que no sé cómo estirar Que no sé Quiero que haya quedado Como Más claro El concepto De cómo moverlo Cómo crear Pues por ejemplo Si nos vamos A Z Y por aquí A ver si Cogemos a este ser humano Por aquí Vale Y A este por ejemplo Le quiero hacer Un Yo qué sé Un tubo Mira un tubo mismo Sabes Un tubo Alrededor de la tripa Por ejemplo No sé Por poner un ejemplo Pues cojo Este personaje Lo duplico Para no estropear el mío A ver Perfecto Y ahora Lo que voy a hacer es Cortarlo Vale Lo voy a cortar El modelo Cortamos el modelo Por ejemplo Así En diagonal O aquí Mira A lo tipo Ahí Mira Que vaya Que vaya por ahí Por la esquina Vale Bueno Lo podemos cortar O podemos crear Otro poligrupo diferente Me es lo mismo Ahora mismo Vale Ahí cortamos el modelo Cogemos nuestro IMM Y Bueno está Quitamos la simetría Y lo ponemos alrededor Cuando nos sale mal Clicamos ahí Lo hacemos más pequeño Vale Y ahora ya Fijaros que con el move Lo coloco un poquito más Donde quiero Vale Y tendríamos ahí Un cinturón súper bonito Colocado A nuestro demonio Así que nada Espero que os haya servido Este vídeo Ya sabéis Todas las consultas O las cosas que queráis Ponerme en los comentarios Ya sabéis que Yo hago una lista Con todas dudas que tenéis Y trato de resolverlas En los vídeos del viernes Tengo una lista bastante grande Pero si veo algo Que se repite mucho O tenéis muchas dudas Siempre le doy un poquito De prioridad Porque quiero solucionar Las dudas más grandes Que tengáis Vale Entonces nada Si os ha gustado Ya sabéis como siempre Un like favorito Os agradecería muchísimo Que todo el apoyo Se agradece muchísimo Si compartís con más gente Pues también se agradece muchísimo Y nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito a todos Y adiós